Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar a mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Y después me entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por mí Que tengo miedo de quererte alguna vez Necesito más sentada que Dios Y más esperarte de mi vida Es una locura de decir que no me quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir viviendo Y no puedo engañar tu corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito 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 de tus besos Necesito de tus besos Te haces falta a mis días Los cielos que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Los cielos que te quiero más que a mí Oh, 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 oh La verdad es que no me quiero más que a mí La verdad es que no me quiero más que a mí Se decide que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir viviendo Y no puedo engañar tu corazón Sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Te haces falta a mis niñas Los cielos que te quise Se la sentí Quiero que te amo Tú más que tú Son mis temores Los que me alejan Los cielos que te quiero más que a mí Son mis temores Los cielos que me alejan Los cielos que te quiero más que a mí Son mis temores De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir viviendo No puedo engañar tu corazón Yo sé que te quiero más que a mí Yo sé que te amo Yo sé que te amo Son mis temores Los cielos que te quiero más que a mí Son mis temores Los cielos que te quiero más que a mí Los cielos que te quiero más que a mí